¡Suscríbete! 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 ¡Racer, yendo más allá de la tierra que los vieron a ser! ¡hhhhh! ¡cido más allá de la tierra que los vieron a hacer! ¡Organización corazón y feco! ¡Uh!!!! ¡u periodically! ¡Una gran emoción sobre cada una de sus canciones! Aquí y ahora para demostrar su fuerza musical En Don Yoko Yosan Esteban, Atrauga, Oaxaca, México Organización Corazón Ixteco Esta parte es el rol de asesor paisanos Organización Corazón Ixteco ¡Otra parte! ¡Vivámonos de ganas de mi gente! Llegando a este escenario, una organización de gran tonelaje Música tiene un estilo incomparable Organización Corazón Ixteco Estamos listos para recibirlos Y aquí no pares de bailar, no pares de bailar Comienza Comienza Hola, buenas noches La gente de San Sebastián y Marino ¿Cómo se les está pasando esta noche? Esos bonitos aplausos Que se vea que estamos de fiesta Estamos alegres Se ve bonitos en la cadena en ese rato Con mucho cariño Con mucho entusiasmo Fuertes abrazos Que esto les explica cada Cada gente que viene en diferente parte de nuestra región Sí señor La gente de Cuadama también Lo vemos presente por el Senado Con mucho cariño Adel Correa, saludos Vamos a fregarnos Amigos de Corazón Ixteco En acción en esta noche Libre de todo color Esperamos que la música que nos traemos Ya de su mejor agrado Vamos a fregarnos León nos para Bunu Suétera, mi amigo Libre de todo, suétera Bonito, dice Ay, 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 ay Echó la receta hermosa Vamos a fregarnos Ú sustainability ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!